Ok, conexión, Cuba, Andalucía, José Castillo, Intensa Music, This is the official remix, David Marley, Javi Ramírez Ven, para que bailes con mi sonri morena y gózalo, ven, para que lo bailes sabroso Ven, para que gozas con mi sonri morena y báilalo, ven, 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 con tu bebé Muévelo, muévelo, y si te gusta, ven y muévelo, ay, mueve la cintura morena Muévelo, muévelo, y si te gusta, ven y muévelo, ay, si te gusta el son cubano, pon el sabor Ven, para que tú bailes, mi rico, cha, 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 castellano, que bueno baila un ser Ven, para que tú bailes, mi rico, cha, 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 ay, ven y muévelo, ay, ven y gózalo Esta noche mujer, no vas a parar, y te salió y te pone a bailar, y es limón mazita, y no para de saltar Bueno, se juntaron, mamá, esta noche de Cuba quería tenerte, esta noche de Cuba quería comerte Cuba no pongle sabor Men, por qué vas a juntar Muévelo, muévelo, y si te gusta ven y muévelo Ay, mueve la cintura morena Muévelo, muévelo, y si te gusta ven y muévelo Ay, no te gusta el son cubano por el sabor Oh, 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 quiero que tus piernas el control Oh, 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 mami, está bien suave, dámelo Oh, 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 quiero que tus piernas el control Cristo DJ In Session Esta noche el mujer no va a parar Y te sabio si te pongo a bailar Si te rimo, mamacita, y no para de saltar Vemos sentarnos, mamá Esta noche la Cuba quería tener Esta noche la Cuba quería comerte Uma, no pone sabor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete!